Te digo el miedo eterno, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirando tus ojos, estaba por ti Esa que está desnudada, estaba de vez, perderte por ti Besame mucho, como si fuera esta noche la última vez Besame mucho, y digo el miedo eterno, perderte después Esa que está desnudada, estaba de vez, perderte después Esa que está desnudada, estaba de vez, perderte después Esa que está desnudada, estaba de vez Esa que está desnudada, estaba de vez, perderte después Esa que está desnudada, estaba de vez, perderte después Besame mucho, como si fuera esta noche la última vez Besame, besame mucho, que te cubriendo el miedo eterno, perderte después Esa que está desnudada, estaba de vez, perderte después Esa que está desnudada, estaba de vez, perderte después Y tú vas a mí, besame mucho Como si fuera esta noche la última vez Besame, besame, besame mucho Y tú vas a mí, besame, besame, besame ¡Gracias!